Música Y que hiciste del amor que me dudaste Y que acento de los besos que te di Música Amanece otra vez entre tus brazos Y despertando de alegría Y así pasaron muchas, muchas horas Música Y así pasaron muchas, muchas horas Música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muerda Te tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar No tengo tronos de reino Unidad ni el que me comprenda Pero sigo siendo el reino Música Si nos nega Si nos nega Si nos nega Si nos nega Música Dicen que pasan la vida Soñando con él Dicen que pasan la vida Música Música